Según el vicealmirante británico retirado John Canagy, la posible secesión de Escocia del Reino Unido podría conllevar la pérdida del arsenal nuclear británico y dejar a Gran Bretaña en la periferia de Europa. El retirado alto almirante británico destacó que el país afrontará una mayor amenaza estratégica para nuestras Fuerzas Armadas y Escocia, que pronto convocará un referéndum sobre su independencia, decide separarse del Reino Unido. En un artículo para The Telegraph, Canagy advirtió que Gran Bretaña podría perder su asiento de miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que Reino Unido y Escocia se convertirán en dos naciones beligerantes en la periferia de Europa. John Canagy, excomandante del Royal College of Defense Studies, dijo que es muy posible que Gran Bretaña pudiera verse obligada a un desarme nuclear unilateral. Sus razonamientos son simples, la flota de submarinos nucleares de la Marina se basa en Faslane, Escocia, y su reubicación a alguna otra base podría costar miles de millones, lo que conllevaría a la pérdida total de esta flota. Hoy en día, todavía podemos afirmar con orgullo que las Fuerzas Armadas son una de las grandes marcas del Reino Unido. La división de la Unión les haría un daño inmenso, dejando a Escocia y Gran Bretaña con enormes facturas para compensar las insuficiencias de la infraestructura perdida, explicó. Nuestras relaciones con los Estados Unidos, nuestro estatus como una potencia militar e, incluso, nuestra condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU probablemente se pierdan, dijo. Nos quedaríamos reducidos a dos naciones beligerantes en la periferia de Europa, sin medios para defender nuestros intereses, ahora separados. Ni nuestros aliados ni nuestra posteridad nos perdonarán si hacemos eso, enfatizó.